Bueno, pues son las 5 de la mañana prácticamente y va a empezar hoy nuestra aventura, nuestro viaje en bici por Francia, ahora mismo salimos de Bilbao hacia Endaya y esperamos estar en Nantes pues hacia las 3 de mediodía, así que iremos sacando pequeños fragmentos de este viaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.